Argentina con diferentes formaciones y hace 13 años aproximadamente él encabeza esta formación y le damos la bienvenida sobre el escenario del señor Ángel Pisiochi y sus ángeles chamameceros. Arriba y el saludo para la gente de esquina. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí en este Teco Chamamé, gracias a los presentadores, gracias Rana, gracias Luis y bueno a todos los que nos han convocado a este hermoso encuentro muchísimas gracias al gobierno de la provincia por supuesto que nos da esta oportunidad, venimos desde el sur de la provincia desde el portal de corrientes en el sur y a través de justamente nuestro chamamé espero que les guste, comenzamos entonces, a ver queremos las palmas aquí la gente que está presente, vamos en su casa, las palmas bien arriba, comenzamos y bien suena un chamamé, entra de un salto a la pista y a todo el baile conquista si se pone a zapatear no se canta de bailar el sonar de las escuelas, contagia ritmo a la suela mientras suena el chapucay ¡Ah! ¡Ay! 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 y 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 con este tema que dice más o menos así papá papá mi padre mi viejo papá mi padre mi viejo no importa cómo te nombre lo importante que te quiero te llevo en mí donde vayas recordando tus consejos y hasta todas tus anécdotas con cariño las comento junto a mi madre me dije la vida y los sentimientos y 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 Ahora que tengo mis hijos no saben cómo te entiendo Si trato de inculcarle lo que me enseñaste viejo Amor, educación y sobre todo respeto Papá, papá me gustaría por lo menos en un momento Volver a ser un miñito para decirte te quiero Que me estés en tus brazos, que me des un beso tierno El mismo que me brindaba para luchar en los sueños Por eso les pido a ustedes, amigas y amigos Si tienen vivo a tu viejo, abrácenlo Escúchenlo, respétenlo Díganle mucho te quiero porque el día que se va El día que humanó ya es tarde para acordarse de eso Y si tendrá la dicha que tu papá ya está muerto Seguro estará presente en tus mejores recuerdos Y estará por vos velando junto a Dios allá en el cielo Por eso que no te olvido A vos, mi querido viejo Te tengo siempre contigo con tus queridos nietos A los que a veces malcrian como todo, buen abuelo Gracias por darme la vida Por enseñarme a ser bueno Gracias por tu sacrificio para brindarnos un techo Gracias por ser un amigo Gracias por darme tu aliento Y ser simplemente mi padre Eso a Dios, eso a Dios me lo agradezco Por eso a Dios me maten a ser bueno Que eso es apurada, que me gustó por ahí Dame mi cancha y ahí me voy Si no me sigo Hola amigo Javier Lejano, un saludo La gente de Santa Ana, un abrazo No se falta que me mientas Si hace rato me di cuenta Que ya no me quieres más Si tu amor se ha terminado Yo no sé lo que ha pasado Que me quieres olvidar Yo te quise de mil modos Y aunque siempre te di todo No logré hacerte feliz Y hoy que triste ya me alejo Con el alma dolorida Me despide tu desprecio Y solo me hace sufrir Dame mi ropa y hoy Si a tu lado no te sigo Ya se ha muerto Ya se ha muerto No estoy viviendo Tu parcilla lo mató Dame mi ropa y me voy Para que seguir sufriendo Tal vez al pasar el tiempo Logré volarte de amor Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Vamos muchachos, nos vamos Gracias Gracias Para la gente de misión Les un saludo Para los amigos de Buenos Aires Para su silencio De los amigos de Buenos Aires Con la familia de Quirá Marquín Enrique De los amigos de Buenos Aires Samba, fijaos, fijaos, fijaos Samba, fijaos, fijaos Todos los que quieran que les saludemos Les saludos grandes De Don Elanqui A Juan Y nos vamos, el pasito Otro de nuestros temas climáticos Samba, fijaos, 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 fijaos Princesa de lindos cabellos Princesa de mirada a la tierra Princesa de manitos blancas Eres mi princesa Naciste con una sorpresa Y me llenaste de alegría Llenaste de ilusión Mi vida Te quiero y camina Tu madre te dio la tenura De mis sacas de la piel fresca Y yo puso para tu alma Las cosas más buenas Que magia tiene en tus caricias Me alivian todas mis tristezas Sobre un regalo ya del cielo Princesa Mi dulce princesa ¡El último! Hasta siempre corriendo Lo llevamos en el corazón Saludos a los grandes amigos Toma Duarte de nuestra música Constituto Rodríguez Juancito Rodríguez Un abrazo El cariño grande para todos los músicos Ya vamos a encontrar todo esto Hoy que perder la esperanza ¡Arriba corriente! 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 baila con distanciamiento gracias por el aplauso, el cariño, el sapotay el baile, la amistad de todos ustedes hasta siempre nos queremos mucho, gracias aplausos, aplausos, aplausos y más aplausos aquí en el Tico Chamamé, que lindo, un saludo para toda la gente de esquina, corriente, que lindo un saludo para la gente de Río Grande de los sur también, para los organizadores del festival de Chamamé, que nos están mirando les mandamos un saludo, espera, que lindo un saludo muy grande para los hermanos brasileños que aman, Chamamé también, y a nosotros nos encanta cuando vienen a nuestra fiesta grande también, que nos deleitan con su música, y nos emociona también imaginar, ¿no?, que este Tico Chamamé se hace grande a través de la visita también de nuestros hermanos musiqueros que desde el interior van poblando el escenario del Tico Chamamé, domingo tras domingo un momento que empieza a crecer rana